¿Qué tal amigos? De Zona de Contacto, aquí transmitiendo desde el MGM de Las Vegas, Nevada, pues lo que fueron los resultados de esta noche histórica, Roberto, donde un peleador prácticamente que se consideraba invencible, fue derrotado de una manera, pues, ¿qué te puedo decir? ¿errónea? ¿O cómo lo viste? Exageró. El mejor peleador de toda la historia de las artes marciales mixtas, que tenía un récord invicto desde su llegada al UFC, un hombre que en Pride también hizo grandes peleas, que siempre demostró lo mejor de sí, exageró en el juego. Su propia soberbia fue la que mató a Anderson Silva. Nunca se debió de haber puesto a jugar con un peleador como Chris Whiteman, el único que ha podido conseguir un knockout con un cuadazo volando, desde que salió a la jaula, desde que se topó a Anderson Silva, se lo llevó al sol y empezó a golpearlo. Ese fue el peor error de Anderson Silva, jugar en contra de Whiteman. Le ganaron en su juego, estaba jugando con los brazos abajo, sin guardia, lo prendieron en la punta de la barba, lo llevaron al piso y lo terminaron de una manera clarísima, Roberto. Pero bueno, también tenemos lo que fueron las palabras de ambos peleadores. Escuchemos qué dice, a él ahora campeón Whiteman y el que acaba de perder, que es Anderson Silva. Nosotros esperábamos que él bajara la guardia, lo ha hecho muchas veces. Y yo no lo veo como arrogancia, sino que él quiere jugar con tu mente y destruirte psicológicamente. Simplemente es otro estilo de pelea que a él le funciona. Pero yo no dejé que se metiera en mi cabeza y seguí sobre de él y lanzando mis mejores golpes. Y cuando él lo hacía, cuando bajaba la guardia, dije, tengo que golpearlo. Y así lo hice, le pegué con todo mi poder. Solo puedo decirles que esta noche di lo mejor de mí. Intenté hacer lo mejor posible. Intenté hacer mi juego con Chris, pero no funcionó. Le tiré buenos golpes que dieron en el blanco, pero él me conectó. Así que mi plan de pelea no funcionó esta noche. No puedo poner excusas, eso fue lo que pasó. Yo jamás peleo para perder. Yo buscaba ganar la pelea, pero así fue. Una pelea es una pelea. Muy bien, amigos, esto fue la cobertura desde el MGM de Las Vegas Nevadas, donde estuvimos en una noche histórica, Roberto. Y pues ahora nos veremos con la próxima cobertura, que será desde Río de Janeiro, Brasil, con el regreso de José Aldo, transmitiendo para todos ustedes la cobertura completa de lo que fueron los resultados del UFC desde Las Vegas Nevadas, Roberto Figueroa, en las cámaras Eliud Hinojosa y su servidor, El Zorro Marroquín.